Corte informativo Notimex El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, se reunió con la estudiante Andrea en la Escuela Primaria Club de Leones de la Villa Número 2, donde le reconoció su actitud de respeto cuando le corrigió que se debe pronunciar leer y no leer. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el gobierno federal acompañará a los estados que lo soliciten para hacer frente a sus compromisos y sanear sus finanzas, pero no los sustituirá en sus tareas. El presidente electo Donald Trump nominó al senador Jeff Sessions como procurador general, al general Michael Flynn como asesor de seguridad nacional y al legislador Mike Pompeo como jefe de la Agencia Central de Inteligencia. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ernesto Némer Álvarez, encabezó en Guadalajara el despliegue nacional que el organismo implementa a partir del 18 y hasta el próximo lunes 21, con motivo de la sexta edición de El Buen Fin. Este sábado arribará a la Estación Espacial Internacional la nave Soyuz MS-03, que lleva a bordo a los tres nuevos astronautas que formarán parte de la Expedición 50. Con la finalidad de reafirmar los vínculos históricos comerciales y culturales entre México y Tailandia, la escultura Alas de México, del artista Jorge Marín, llegará el próximo 23 de noviembre al continente asiático. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confirmó la ausencia de los clubes mexicanos en la próxima Copa Libertadores 2017, luego de 18 años, pero se intentará su regreso para 2018, y mientras buscarán participar en otros torneos de nivel internacional con otras ligas.